Los diputados buscarán armonizar la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Ciudad de México. En el foro virtual La Ciudad de México frente al Cambio Climático hacia una ciudad sustentable y resiliente después de la pandemia, la legisladora Ramos Arreola del Partido Verde Ecologista de México consideró que la ley debe ajustarse a los contenidos con las normas internacionales. Para ello, consideró el diputado Ricardo Fuentes de Morena, se deberá recurrir a especialistas, asociaciones civiles, académicos y gobierno para hacer enriquecer el trabajo legislativo. Leticia Gutiérrez Lorandi, representante de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, aseguró que una de las prioridades del Gobierno de la Ciudad de México es la política en materia ambiental y cambio climático. En la conversación virtual también participaron Gabriela Rodríguez, jefa de Política Climática, Energía, Ciudades Futuras de la Embajada de Reino Unido en México, Oscar Vázquez, director de Cambio Climático y Proyectos Sustentables de Sedema, entre otros.